La cara y mi alma se enciende Que sacas el sol la pataña y el mundo florece Dejas caer caminando pa' caer Mi mano se unido recorre Tienes la risa más frecuente de toda la fuente Eres sentirme dormido de aquí con riones Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mario mineta Tu rema cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardado al blanco que abarca en tu hogar Y tienes un beso tierro, 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 tierro Y dices que vienes de Martí y vas a regresar Pero es que a veces tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayan marchado ya Mi hembra, mi hembra, mi alma valiente se peina La besa como la sirena y me va en la arena Si quieres Ay, mi hembra, mi hembra, mi hembra Mi hembra, mi hembra, mi hembra, mi hembra Luego una charla tranquila entre gotas La misa y el cielo se parte Luego se junta la silla y la goza se duerme Y siento que alguien va acá pero no tiene nombres Y creo que tu confusión te la quito en un rique Pero eso consiste en la libertad En no renunciar a entregarte más Pero a mí me gusta estar como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos para adelante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi alma valiente se peina La besa como la sirena Y me va en la arena si quieres Ay, mi hembra Tu labio de menta te queda Mejor que a los míos si mueras Mejor tu sonrisa si mueres Ay, mi hembra, mi alma valiente se peina La besa como la sirena Y me va en la arena si quieres Ay, mi hembra Tu labio de menta te queda Mejor que a los míos si mueras Mejor tu sonrisa si mueres Ay, mi hembra Mejor que a los míos si mueres Ay, mi hembra, mi hembra Mejor que a los míos si mueres